Un saludo, volvemos de nuevo con todos ustedes en este programa Saludablemente. Saben que aquí en este espacio de Onda Cádiz Televisión hablamos cada semana de su salud y su bienestar. Si les parece, comenzamos ya haciéndoles un adelanto muy breve de los contenidos que tenemos para hoy. Hemos acompañado a los pacientes cardíacos de Trébol de Corazones que participan en una nueva edición de la peregrinación a pie organizada por esta asociación gaditana. Les mostraremos la nueva planta de oncología médica, radioterapia y patología mamaria renovada en el Hospital Puerta del Mar con habitaciones individuales y sin ruido. Con los profesionales de la Unidad de Obesidad del Grupo Médico López Cano, revisaremos los tratamientos que se aplican contra este problema de salud en sus distintos grados. El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, a través de su delegación de Cádiz, nos ofrecerá recomendaciones para superar el síndrome postvacacional. Son amigos y compañeros en un nuevo camino de Santiago. Forman un grupo cercano a las 40 personas. Todos forman parte de la asociación de Trébol de Corazones, una asociación de pacientes afectados por problemas cardíacos formada en la capital gaditana. Salieron rumbo a tiendas gallegas el pasado viernes. Son 37 amigos que comparten no solo un problema de salud, sino horas de rehabilitación y momentos al aire libre para superarse. Desde hace 7 años llevan el entrenamiento más allá y hacen juntos el camino de Santiago. Mucho más que ejercitar el corazón. Hacen piña y llevan el ánimo hasta lo más alto. Estos hombres y mujeres preparan el viaje durante un año entero. Pertenecen a la asociación gaditana Trébol de Corazones. La vida te cambia totalmente. Yo después de la operación entré en una depresión grandecita. Ellos vinieron a visitarme al hospital y afortunadamente en operaciones con ellos me hicieron ver que había otra forma de vivir, que no se acababa ahí la vida. Entonces a raíz de estar con ellos ya empecé, fui la primera vez con ellos al camino de Santiago. Después de ir la primera vez me tuvieron que operar otra vez y la segunda vez que fui me sirvió de reto para superarme. Porque ellos me operaron el 26 de mayo y quería ir al camino en septiembre. Pues desde el momento que salí del hospital empecé a andar, andar, andar y ellos pensaban que no iba a ir al camino y al final conseguí hacer el camino. O sea que esto te da una vida y te ayuda muchísimo. Como terapia es buenísimo. Es el séptimo camino de Santiago para esta asociación. Comenzaba con un grupo de 14 personas y ahora son ya cerca de 40. De ellos tres van por primera vez. El bienestar psicológico supera al físico para los integrantes de este grupo de peregrinos. El camino de Santiago ante todo engancha. O sea, eso te lo puedo decir por propia experiencia. Además esto está ideado como una actividad más de la fase 3 de rehabilitación cardíaca. La fase 3 de rehabilitación cardíaca es la que dura toda la vida una vez pasado el evento cardíaco y pasa por la fase 2 de rehabilitación. Entonces esto se ideó en principio a través de la unidad de rehabilitación cardíaca del hospital Puerta del Mar como una actividad más. Al principio el primer camino fueron muy pocos porque nadie se atrevía. Me parece que fueron 13, yo no fui 13 o 14. En el segundo ya fuimos 24, después fuimos 30 y ahora ya somos casi 40. Somos 37 más uno que se incorpora en Oviedo que pertenece a la Asociación de Rehabilitación Cardíaca de Zaragoza y que viene con nosotros. No solamente al aspecto físico sino también al aspecto psicológico. El hecho de ir caminando con otra gente, con otros temas, de que los pasas bien, hay rato que los pasas mal, otros rato. La verdad es que te ayuda muchísimo, psicológicamente te ayuda muchísimo y te da otra vida distinta aparte del tema físico. La verdad es que a mí me da nuevo, yo cuando vengo, vengo nuevo. Para poder apuntarse hay que superar exhaustivos reconocimientos médicos. Además, dentro del grupo en el camino cuentan con un cardiólogo, una psiquiatra y tres enfermeras. En la dotación imprescindible, que acompaña siempre a los peregrinos de Trébol de Corazones, está un desfibrilador y un carro de parada, con todas las herramientas y la medicación necesaria. Llevamos desfibrilador y además llevamos un equipo como si fuera un equipo de un carro de parada que le llaman. O sea, ahí llevamos todo tipo de medicamentos, sueros, inyectables, aparatos de tensión, de todo tipo para respiración asistida. O sea, absolutamente todo. Es como una uvi que llevamos nosotros a través de todos los caminos. Todos los pacientes antes de salir pasan por un examen cardiológico y de situación como se encuentra físicamente antes de emprender el camino. Bueno, te digo que en algunos años, antes de irnos, gente que se ha apuntado, se ha quedado aquí porque no ha pasado el control. O sea, si no pasas el control médico, no vienes, ante toda la seguridad. Se toma atención, se toma el tema del azúcar, se hace un análisis de sangre si es necesario, se hace un chequeo, una prueba de esfuerzo, etc. Y además, todos los días, al inicio de cada etapa, hay un control también de todos estos factores y de todos estos controles. Todas las mañanas, antes de iniciar, se hacen unos ejercicios de calentamiento y al finalizar se hacen unos estiramientos. Eso es obligatorio, sine qua non. Una de las enfermeras, que es la que lleva el tema de la unidad de rehabilitación cardíaca de Cádiz, que es mi mujer, que es Juana Delgado, esa es la que se encarga de llevar un control exhaustivo de todos los que han sido pacientes y que van al camino. Todas las mañanas se hace el control de glucemia para el diabético, toma de tensiones, en algunos casos, si es necesario, se comprueba el peso físico para ver que no haya cogido mucho peso y se hacen algún tipo de prueba a las personas que no se encuentren bien o que muestren algún tema que comente con la enfermera. Han partido este viernes 6 de septiembre y el regreso será el martes 17. Por delante, un recorrido de 135 kilómetros en siete etapas diarias. Antes de partir, cada mañana, no solo hacen calentamiento, sino que los sanitarios vuelven a hacer controles. A las caminatas les acompaña durante las tardes programa de actividades para disfrutar del patrimonio y la cultura de los espacios que visitan. El camino es como una actividad más de lo que es la rehabilitación cardíaca, pero el camino es un grupo de amigos que aparte después no lo pasamos bien, que se hace el esfuerzo de andar, pero después no tenemos nuestro tiempo de relax, nuestro tiempo de risas, de visitas culturales que también hacemos, o sea, es un camino completo. Los primeros que se levantan es el equipo médico y de enfermera, porque ellos son los que, todo el que tiene, al que tiene que tomarle el azúcar, al que tiene que tomarle la atención, al que hay que curarle porque a lo mejor le ha salido una ampolla, o cualquier cosa de esas, pues ellos se levantan siempre media hora antes y nos reunimos en una sala y allí ellos toman las tensiones, hacen todo el chequeo médico. Luego pasamos al desayuno y luego una vez que desayunamos, pues ya vamos al punto donde vamos a empezar a andar, ahí hacemos el calentamiento y de ahí ya a empezar a andar. Solemos echar entre unas cinco horas, depende de cómo sea la etapa, hay etapas que son más llanas y se hacen con más facilidad y hay etapas que tienen más subidas y más bajadas y esa pues hay que hacerla un poquito más lento, al ritmo que te va marcando el corazón. Normalmente, si el tiempo está bueno, empezamos a andar a siete y media, ocho de la mañana. Terminamos, pues normalmente sobre la una y media, la una, una y media, depende. Ahora ya, a esa hora ya comemos, descansamos un ratito, si nos da tiempo llegamos al hotel y te refrescas y luego por la tarde por las visitas lúdicas, que ya es un paseo. Habitualmente, desde el principio hasta ahora, se han hecho siete etapas, siete días, y en total ronda entre los 130 y los 150 kilómetros, que son 100 kilómetros, son los que exigen para darte la compostela cuando llegas a Santiago, pero hacemos normalmente, este año hacemos concretamente 135. Nos vamos, empezamos el día seis y estamos hasta el 17. Lo que pasa es que el trayecto, porque también eso, para no hacer un trayecto de autobús tan largo, pues hacemos una parada en mitad del trayecto. Hacemos noche y al día siguiente continuamos y aprovechamos, pues eso, para ir haciendo visitas culturales. Para poder realizar el Camino de Santiago, los cardiópatas de Trébol de Corazones y sus acompañantes han entrenado a conciencia, realizando 15 kilómetros cada sábado durante el resto del año. Esto es algo que no, tú no puedes empezar, hoy me voy al camino y me hago 15 kilómetros, 20 kilómetros. Esto requiere una preparación física que venimos haciendo y a la que están invitados todo el mundo, todos los socios, los sábados hacemos las marchas, hacemos rutas de senderismo y hacemos eso, pues una media de 10-15 kilómetros, preparación al Camino de Santiago. Hay que caminar a un buen ritmo porque además, si te coincide, por ejemplo, que hace mucha calor, nosotros salimos muy temprano, generalmente a las 8 de la mañana estamos andando. Hay veces que hemos tenido que salir a las 6 de la mañana, en previsión de que haga mucha calor y que cuando llega a las 11 de la mañana el calor para los cardiópatas no es bueno. Entonces hay que salir tempranito y hay que ir a un buen ritmo. No se puede ir. Sí que es verdad que tenemos nuestras paradas, generalmente tomamos una fruta, agua, la enfermera es la que va controlando, si hay una subida y las pulsaciones van más arriba de lo normal, la enfermera que lo va controlando todo, venga, ¿cómo estamos? Hay más pulsaciones de la cuenta, pues venga, paramos, nos refrescamos un poquito y venga, continuamos. O sea que la enfermera y el médico van todo el tiempo pendientes de todos los cardiópatas, de cómo se encuentran, de cómo lo van llevando, pero eso no solo en el camino, sino también en los entrenamientos. El hecho de estar aquí en la base lo que hay que hacer es que puede uno ayudar a los demás, que hay mucha gente que lo pasa mal, que sale muy descentrado de cuando le pasa un evento y pues claro, nosotros estamos ahí para ayudarle, entonces pues eso quiere que no te reconforte mucho, menos te da otra vidilla. Estos peregrinos se costean el viaje cada año. Al principio encargaron a una agencia de viajes la gestión del hospedaje durante el camino, ahora son sus propios gestores y repiten en aquellos sitios donde les han tratado mejor y a un precio lo más económico posible. Van hacia Santiago de Compostela y nada más volver, iniciarán los preparativos para repetir en 2020 la convocatoria, que se ha convertido en una cita imprescindible. Comodidad, atención personalizada y sin ruido. El Hospital Puerta del Mar de Cádiz ha renovado la planta de oncología médica, radioterapia y patología mamaria. Más cómodos para pasar los malos ratos, para la recuperación y el tratamiento, los pacientes de oncología médica, radioterapia y patología mamaria del Hospital Puerta del Mar cuentan con instalaciones mejoradas. Con una inversión de 270.000 euros se han habilitado 12 habitaciones individuales, dos más serán las únicas dobles de la planta. Disponen de un nuevo sistema para reducir el ruido enfocado al descanso de los pacientes y nuevo mobiliario, incluido un sofá cama para acompañantes. Cada uno de los ingresados tiene una enfermera de referencia. Toda la actividad de la planta se estructura de tal manera que puedan descansar todo el tiempo posible. Y también algo muy importante, que tengan su enfermero o enfermera de referencia. Que no sean caras anónimas las que los cuidan, sino que sea Paco, sea Luisi, sea su enfermera de referencia, a quien puedan contarle y que tengan una relación más directa. Esta mejora se marca en el Plan de Humanización del Puerta del Mar y en este caso se ha contado con el punto de vista y la ayuda de la Asociación Valientes y Guerreras, formada por afectadas de cáncer de mama. Parece una tontería, pero no lo es, porque esto triste, ya de por sí de lo que tienes, pues es un adorno, pero es que tú entras y lo ves y te entra una paz que es distinto. No podemos solo curar, sino además hay que curar de la manera más confortable, agradable y teniendo en cuenta que las personas necesitan a veces muchas más cosas aparte de la tecnología, aparte de la medicina o aparte del bisturí del cirujano, ¿no? Teníamos muy claro que era no solamente para los pacientes, sino también para los familiares y los amigos, que es una parte fundamental cuando te pones malo, porque los familiares se tiran muchas horas, lo pasan mal y entonces queríamos ayudar al bienestar. Y colaboran con nosotros mucha gente, han colaborado muchísimo y lo que hemos conseguido, pues bueno, se hizo lo de los sofás, los sonómetros para el sonido y todo eso y ahora pues vamos a retomar la escuela de pacientes que entra dentro del convenio, nos la concedieron a Valientes y Guerreras y finalizó y ahora la vamos a retomar. El Servicio de Oncología Médica, Radioterapia y Patología Mamaria de este centro hospitalario de referencia para la provincia ha recibido 380 ingresos hospitalarios desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2019, 250 de ellos para tratamientos de oncología médica, 129 para patología mamaria y uno de radioterapia oncológica. Durante los siete primeros meses del año se han realizado aquí 186 intervenciones quirúrgicas. Estos datos lo que traduce, aunque parezca a priori datos fríos, es una gran capacidad de reacción, de respuesta y de intervención médica de los profesionales sanitarios del Hospital Puerta del Mar. Las nuevas habitaciones de esta planta han sido decoradas con fotografías de paisajes de la ciudad elaboradas y cedidas gratuitamente por fotógrafos que trabajan en su mayoría en los medios de comunicación de Cádiz. Estos profesionales han recibido el reconocimiento de los responsables del hospital y la administración sanitaria. Hermosas fotografías para estas habitaciones de la planta de oncología, de radiología y patología mamaria del Puerta del Mar. Nos quedamos ahora con los profesionales de la unidad de obesidad del grupo médico López Cano. Con ellos vamos a revisar los distintos tratamientos que se aplican contra este problema de salud. Las estrategias más avanzadas contra la obesidad pasan por tratamientos personalizados que se adaptan a las características y necesidades de cada paciente. Es la hoja de ruta de los especialistas de la unidad de obesidad del grupo médico López Cano. La asistencia de expertos es necesaria para que los resultados sean satisfactorios. Es por esto que los pacientes que acuden a este servicio, que se presta en la clínica Astarté, cuentan con un equipo sanitario multidisciplinar que cubre todos los frentes de la lucha para recuperar la salud. Somos un grupo, como bien sabéis, que está compuesto por protigestivos, por cirujanos, internistas, en este caso nutricionistas, psicólogos. Entonces es un tratamiento que va en conjunto. Y yo siempre digo que es un puzzle sumatorio. Es decir, únicamente haciendo dieta puede que no logremos el objetivo. Únicamente haciendo ejercicio, únicamente haciendo trabajo psicológico. Es una suma en la cual tenemos que reeducarnos. E ir introduciendo esos pequeños hábitos para luego mantenerlos en el tiempo. A nosotros trabajamos como equipo. Yo me dedico a la parte nutricional. Nosotros cogemos al paciente desde un inicio y vamos viendo todos los profesionales de cada materia. La parte suya, ¿no? Se trabaja siempre, consensuamos todo y que estemos todos de acuerdo en la forma de trabajar con el paciente. El primer paso se da con la coordinadora de la unidad, Sandra Gutiérrez, es el contacto inicial del paciente con su tratamiento y su recuperación. Soy la persona que ve a los pacientes por primera vez. Y la que, en conjunto con el grupo digestivo y el director médico, el doctor López Cano, diagnosticamos al paciente para ayudarle en un tratamiento de reeducación, para perder el peso que tengan que perder de forma saludable y, por supuesto, mantenerlo en el tiempo. La entrevista personal de Sandra activa el recorrido del paciente hacia la intervención más adecuada. Lo primero que hacemos es una entrevista personal que es muy importante, en la cual, lógicamente, se toman ciertos datos médicos, de antecedentes, familiares, se pesa al paciente, se ve un poco los hábitos que tiene, si hace deporte, si ha hecho ya varias dietas, un poco para conocerlo y saber si está motivado, si es disciplinado, eso es muy importante. Y, lógicamente, ya se calcula lo que es el índice de masa corporal con ayuda de esta máquina y se valora la constitución que tiene el paciente. No es lo mismo una persona que pesa 80 kilos, pero es de constitución finita y delgada, que una persona que es ancha, que es de constitución fuerte. Igual una persona fuerte tiene que perder menos peso que la otra persona, aunque sean dos perfiles de la misma edad, del mismo sexo, etc. Entonces, eso es muy importante. Por eso, nosotros jamás hacemos las valoraciones por teléfono o por internet, que muchas veces nos piden consejos, pero es imposible. Siempre les decimos, les animamos que vengan, porque aquí es donde realmente se puede valorar qué tratamiento tienen que seguir. Para la solución, desde dietas personalizadas, con el trabajo conjunto de nutricionista y psicóloga, hasta revisiones con el endocrino o técnicas intervencionistas a través de la paroscopia o endoscopia. Depende de cada caso y cada persona. Después de valorarlos, de estudiarlos, vemos exactamente qué tratamiento es el más apropiado. Hay pacientes que están en un rango de sobrepeso y que perfectamente pueden perder esos 5, 8, 10 kilos, 15 kilos que les sobra, con un pack nutricional, es decir, reeducación a base de dieta, trabajo psicológico para seguir motivados y adquirir hábitos para que una vez que dejen el tratamiento sigan con esa rutina. Pero hay otros pacientes que lógicamente necesitan perder más peso. Ya entramos en los rangos de 18 kilos, 20 kilos, 25, 30 y pacientes que lógicamente tienen que perder casi la mitad del peso que tienen. Entonces, ahí sí que vamos viendo qué técnica es la más apropiada. Un paciente que está motivado, que es disciplinado, pues igual con una dieta lo puede lograr, pero hay pacientes que necesitan un pequeño empujoncito. Y en función de eso, pues ya se le aconseja una técnica endoscópica, un balón gástrico, un método Apolo, o una técnica laparoscópica, una manga gástrica, un bypass. Depende de la pérdida de peso y, como ya he comentado, de diferentes factores adicionales. La doctora Sánchez Marín Isabel es la nutricionista que elabora lo que son las dietas personalizadas, tiene mucho que ver también el metabolismo basal del paciente, pues puede tener también cierta intolerancia, alguna alergia a algún alimento, por eso hay que tenerlo lógicamente en cuenta. Y es una dieta muy variada, es una dieta mediterránea, ella lo podrá comentar obviamente mucho mejor que yo, pero es una dieta que no genera ningún tipo de carencia, es decir, vamos a aprender a comer, vamos a aprender a comer en cantidades apropiadas, incluso muchos pacientes comen más veces de lo que están habituados, pero va a ser una pérdida de peso saludable. Y nuestra psicóloga Irene Arroyo, ella es especializada en nutrición y alimentación, pues trabaja sobre todo trastornos alimenticios, por supuesto, pero que no es lo mismo el 8 a 80, el hambre por aburrimiento, ciertas personas que se consuelan con la comida, entonces hay que realmente hacer terapia. Entonces nosotros consideramos que la parte psicológica es exactamente igual de importante porque la parte dietética, la parte de ejercicio, y no menos importante que una técnica si hiciera falta. Nos centramos ahora en aquellos pacientes que no necesitan pasar por quirófano. En este caso serán tratados por la doctora Isabel Sánchez, especialista en nutrición y la psicóloga Irene Arroyo. Yo soy la encargada de la parte nutricional, trabajo mano a mano con la psicóloga, que es Irene, nuestra compañera, y nosotros desde el principio cogemos al paciente, se le hace un estudio de composición corporal, marcamos unos objetivos, o en función también de lo que nos dicten un poco los médicos y la situación que el paciente tenga. Y yo me voy a encargar de enseñarle a comer, a llevar una dieta sana, encajada en cada procedimiento que se haga. Tenemos una endocrina, es una chica que nos apoya en todos los tratamientos que necesitamos. Todo el mundo no necesita un apoyo endocrino, hay gente que solamente necesita una reeducación nutricional y una parte psicológica que ayuda bastante. La nutricionista ofrecerá al paciente tratamiento personalizado primando la alimentación tradicional y la dieta mediterránea. Aquella persona que requiera intervención quirúrgica o la aplicación de una de las técnicas no invasivas que se realizan mediante endoscopia, llevará un plan de comidas más específico, pero evolucionando a la misma filosofía. La alimentación sana, equilibrada y su reeducación alimentaria. Si hay tratamientos que son con cirugía o con balones, llevarán una dieta más específica, pero siempre terminaremos de la misma manera, intentando aprender a comer con una alimentación saludable, que sea fácil y que sea duradera en el tiempo. Nosotros no hacemos dietas cortas, que sean estrictas y que luego no se puedan utilizar, sino utilizamos una alimentación natural, mediterránea, volviendo a la comida tradicional, intentando reeducar al paciente de malos hábitos que le lleva a tener ese sobrepeso y volver a reconducirlos, a tener una alimentación buena. ¿Qué es lo que cuesta más trabajo a los pacientes? Los pacientes el problema es que hay mucha comida basura. Asociamos el salir a ir a comer a ciertos sitios o un tipo de comida que no es saludable, que no deberíamos de utilizar o no utilizarla mucho. Nosotros intentamos buscar un tipo de alimentación que se pueda llevar durante toda la vida. A veces podemos salir a comer a la calle, podemos pedir cosas a la plancha o un arroz, no tiene por qué dejar de ser sano. Hay muchos sitios que podemos comer bien. A los pacientes lo que más les cuesta es reeducarse, el tener unas ciertas normas, el estar sometidos a unos patrones alimenticios que a lo mejor no son los que suelen utilizar. Nos dedicamos un momento con Isabel Sánchez a revisar las ventajas de la dieta mediterránea. Todos oímos hablar de lo que es la dieta mediterránea, pero luego a la hora de llevarte eso a tu casa, tú dices, bueno, ¿cómo tengo que comer? ¿Qué es una dieta mediterránea? Pues eso es lo que yo intento hacer, que el paciente se lo lleve en un papel y que tenga unos patrones. Y entonces, consulta a consulta, vamos aprendiendo cosas. Y vamos viendo cómo tienes que comer semanalmente, qué alimento tienes que aparecer. Intentamos hacer una alimentación muy variada, de productos de temporada. Siempre presente la fruta, la verdura, cereales integrales y buscamos eso, una alimentación variada. Sandra Gutiérrez e Isabel Sánchez animan a todos, primero a ilusionarse y poner todo el empeño y después a reeducarse e incluir los hábitos saludables de alimentación siempre en su vida. Lo más importante es que el paciente quiera. Para mí es lo fundamental, además a todos los pacientes le digo lo mismo. Para mí la parte fundamental de esa tarta, que es sumatoria de hábitos que hay que cambiar, lo principal es el paciente. Si el paciente no quiere, si el paciente no quiere hacer dieta, si el paciente no quiere venir a consulta, si el paciente, digamos, agarra únicamente a lo que es la técnica, va a fracasar. ¿Por qué? Pues porque tenemos que reeducarnos. Entonces tenemos que querer, tenemos que colaborar, tenemos que ser disciplinados. Y lamentablemente a día de hoy no hay ninguna técnica que sea milagrosa y logre el objetivo sin poner de nuestra parte. La principal recomendación es que se reeduquen, que vengan a las consultas, que trabajemos poco a poco, que no tengamos prisas, que tenemos siempre márgenes de tiempo bastante amplios para poder conseguir los resultados. Queremos adelgazar en 15 días, cuando hemos cogido el peso en años. Entonces lo importante es que el paciente venga con ilusión, con ganas, y que lo haga. Esto es lo importante, que cumpla con su objetivo y que lo vaya haciendo poco a poco. Para las mujeres que se encuentran en fase de premenopausia o menopausia, estas profesionales lanzan un mensaje de ánimo. Se trata de un periodo vital en el que es más fácil que el peso aumente y más complicado adelgazar, pero se puede conseguir. Es una parte de nuestra vida que no podemos modificar. Hay un componente hormonal importante que afecta al aumento de peso. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en los cambios de nuestra vida vamos cambiando las necesidades de calorías. Cuanto mayor nos vamos haciendo, pues quemamos menos. Entonces tenemos que adaptar también nuestra dieta. No puedo comer lo mismo cuando tengo 20 años que con 54. Entonces eso es lo que hay que adaptar. Hay que ver la situación fisiológica de cada persona, edad y circunstancias que uno tiene. Es verdad que es una época de nuestra vida bastante compleja para adelgazar, pero si tienes ganas y haces las cosas bien, también se puede hacer. Revisando el perfil de los pacientes que acuden a este servicio médico, estas profesionales hablan de la variedad de edades y circunstancias, además del mismo porcentaje en cuanto a sexos. A estas consultas no solo acuden obesos, también personas con sobrepeso, infrapeso o desarreglos alimentarios. Para todos los casos hay una solución. Tenemos de toda clase de edades, tenemos de toda clase de, obviamente, hombre, mujer, porque nosotros tratamos no solamente lo que es la obesidad en nuestra unidad, tratamos también las intolerancias alimenticias, tratamos también pacientes con trastorno en el sentido de bulimia, es decir, que no solamente tratamos pacientes, mucha gente pensará que son solamente obesos, pues también trabajamos con pacientes que tienen sobrepeso o que tienen que incluso aumentar de peso porque tienen un infrapeso, así que tratamos todo lo que son los desarreglos en cuanto a alimentación también. Los pacientes, nosotros vemos pacientes que son muy, hacen las cosas muy bien, tal como tú le dices, son muy metódicos y luego tenemos pacientes anárquicos que tenemos que ir reconduciendo poco a poco porque es verdad que todo el mundo no tiene la misma circunstancia laboral o en casa, hay gente que tiene muchos niños, hay gente que vive sola, entonces a lo mejor le sobra comida, cada paciente hay que ir adaptándose la dieta también a él. Hay gente que lleva comida al trabajo o que vive con el tupper, hay gente que tiene que comer en la calle más días a la semana, es verdad que tenemos circunstancias diferentes y lo que intentamos es adaptarnos a cada circunstancia. Yo siempre le digo a los pacientes que tienen que hacerlo y que venir, que hablarlo y que buscar una forma entre todos que le demos una solución. Siempre hay soluciones, evidentemente cada paciente se va a adaptar a una circunstancia tanto de tratamiento como de parte nutricional y claro, hay que buscar una solución. También hay pacientes que están medicados y que, bueno, ahí entra una gran parte de nuestras doctoras internistas o tienen problemas de aparato digestivo, hay un equipo de doctores digestivos que están en nuestras espaldas que nos apoyan y que nos ayudan con cada paciente, ¿no? Estamos siempre respaldados por un equipo médico. Los tratamientos, para ser más efectivos, deben durar una media de seis meses según Sandra Gutiérrez. En el caso de necesitar técnica quirúrgica o endoscópica, será de un año o año y medio. Siempre digo que un tratamiento como mínimo debe de durar seis meses, es decir, dos meses, cuatro meses, no llega, digamos, a calar el mensaje de ejercicio a diario, líquido, dieta, vida sana. Creo que seis meses es un tratamiento, sea dieta, sea un balón gástrico, como poco y de ahí para arriba. Lo normal de medias de tratamiento cuando ya se usa técnica es entre un año y un año y medio. Eso es más o menos el tiempo que estamos con los pacientes. Recordar que para los pacientes que les sea necesario, la unidad de obesidad del grupo médico López Cano ofrece cuatro técnicas quirúrgicas, dos no invasivas a través de endoscopia y otras dos con la paroscopia. Las técnicas que se pueden realizar con endoscopia son el balón gástrico y el método Apolo, donde se realiza una reducción de estómago sin cirugía, plegando el órgano desde dentro con pequeñas incisiones. A través de la paroscopia con pequeñas incisiones quirúrgicas, los especialistas en aparato digestivo realizan una manga gástrica. Se trata de una técnica bariátrica restrictiva que reduce el estómago en forma tubular. La técnica del bypass gástrico supone, además de la reducción del estómago, también generar una mala absorción de la grasa. Estas distintas intervenciones van necesariamente unidas a los tratamientos de reeducación física, nutricional y psicológica que ofrece el equipo médico de la unidad de obesidad. Pues hacemos una pausa, será muy breve. Volvemos enseguida con todos ustedes con nuestras secciones Mente Sana y Nutrición. Hasta ahora. Mente Sana y Nutrición. CC por Antarctica Films Argentina